Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Persona 3, FES, 3, Persona 3, FES Comenzamos, a ver, lo dejamos el otro día justo a punto, a punto, a punto de hacer los exámenes Teníamos que hacer los exámenes de final de trimestre o algo así creo que era Ya llevamos un trimestre en esto, ya llevamos una tercera parte del juego, más o menos Pero antes de nada voy a guardar en el otro punto de guardado Por si acaso Ok, vale, ya está, perfecto, hola otra vez Estamos en Twitch, estamos en Youtube, estamos en el live stream, estamos haciendo el mono Y vamos a hacer los exámenes, pero es por la noche, del día justo antes de los exámenes Voy a ver si está lo del trivial, pero me parece a mí que no He cagado, vamos a suponer que he cagado Oye, en las misiones no me han dado ninguna, en las peticiones de Elizabeth no me han dado nada de hablar con la gente Porque puede que me haya saltado alguna misión ya a estas alturas Y no me acuerdo, pero bueno Vamos a, voy a ver si está lo del arcade pero lo dudo mucho Porque creo que estuvo uno de estos otros días No lo está Y lo de mejorar las personas no me hace falta ahora mismo Yo el lunes karaoke Antes de los exámenes vamos al karaoke Por supuesto Karaoke Estoy genial Eh, pues voy a comprobarlo Cantas por horas y horas, el karaoke es lo mismo de siempre No, estoy genial el último día Veo los exámenes Oh dios, que decisión Voy a estudiar de todas formas, o sea Pero, da igual, no puedo estudiar por la noche No, salvo en este último momento No puedo, una de las decisiones que sea estudiar O estaba cansado Espero que no esté cansado No, mi nivel académico ha incrementado Tienes sueños, estudios suficientes por hoy Mañana hay exámenes en los estudios de última hora y por la noche Que no falten Como hay algún evento de medianoche me cago, no Vale, lo dejamos por los exámenes Exámenes Los exámenes finales del primer semestre 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 son seis meses Hemos pasado tres Si eso No sé cómo dicen lo de semestre Pero bueno Duran cinco días No llevamos la mitad Bueno, da igual Salvo que cuenten No sé Cuenten semestre como mitad de año Y ya está Y luego el último sea finales de año Y punto Es una cosa un poco rara Pero bueno Esta pregunta parece familiar ¿Qué forma de magia natural fue utilizada? Tenía que ser el profesor este el loco el primero Para encontrar agua O fuentes de agua Casi seguro que era esta Dawson Creo que la contesto Te sientes confiado con tu respuesta Ya digo, estás gilipolleces No sé por qué ¿Entraste a medianoche de semestre? ¿Hemos entrado a mitad de curso ahí con nuestros dos cojones? Eh, ¿por qué no? No, pero ¿En Japón cuándo coño empieza el...? ¿En qué mes entramos? No sé Esta pregunta parece familiar también Algunos europeos Llaman a esta criatura Pez diablo Y se niegan a comérselo Esta la fallé Y no sé si me dijeron la respuesta No, me dijeron la respuesta Pero Starfish no era una de ellas Era o Blowfish O Octopus O Jellyfish Y no me acuerdo Creo que puede ser Jellyfish Creo es el pollo diablo Efectivamente Creo que podía ser Las medusas Tendría sentido Pero por eso me parece que no eran las medusas ¿Es el pulpete? Un momento No, no, no Las preguntas La pregunta no era exactamente así No era... O sea Lo estoy recordando Porque la pregunta era otra cosa distinta Pero al principio te decía Lo de que algunos europeos Lo de que algunos europeos llaman a no sé qué A los pulpos Pez diablo o algo así Ay Dios Justo de esta no me acuerdo de cosas Bueno pues me fiaré Pulpete ¿Qué europeos le llaman pez demonio a los...? Estúpidos daneses Seguro que son ellos Te sientes confiado con tu respuesta A ver si podemos acertarlas todas Porque entonces a lo mejor Nos da un regalo a ser posible Sexual Misuru Que ya va siendo hora también Aunque como vienen las vacaciones Y nos vamos a ir a tomar por culo por ahí Llegará a ocurrir el evento ese O me lo dijo de broma nada más O me estaba estafando Esta pregunta parece familiar Cosas de samuráis Se supone que van pasando los días Cuando hacemos esto ¿Quién estableció el shogunato kamakura? No has tardado en poner preguntas de los shoguns Ya, desgraciado Eh... Supongo que sea Taira no... Masacado Casi seguro ¿No? El segundo tenía que ser No podía ser ninguno de él No podía ser ni Masamonete Ni Ieyasu Tokugawa Creo que eran las otras dos ¡Mierda! ¿Era la segunda? Era totalmente la segunda Mmm... Qué interesante No te sientes muy confiado con tu respuesta Taira no no sé qué También habló de él, creo Era el más largo ¡Wow! Lo más cojonudo es que la respondí Bien esta la otra vez Era Yorimoto no no sé qué pollas Sí O al revés Mierda Puede ser porque fuera la más larga La... La bote Y acerté de casualidad Eso es malo Ah, vale Va a tardar la animación más de lo normal ¿Usamos chetos? ¿O nos jodemos con mis respuestas? Esta pregunta te resulta familiar ¿Cuál es el ejemplo de una separación por coma? Fui, aprendí Fui, pero dormí No porque tiene el pero No puede ser esta Esta No, es la primera Tiene que ser la primera Las otras tienen conjunciones No puede haber coma y conjunción a la vez Es raro o no es normal No usamos chetos Usamos chetos Tenemos que tener el debate De si los chetos son buenos o no Pues son definitivamente buenos Pero da igual Me jodere He respondido mal la pregunta del Shogun Me va a hacer seppuku el... Aunque supuestamente sea suicidio el seppuku Me va a hacer seppuku asistío El profesor este de los samuráis No pasa nada ¿Tú qué pasa? Gracias a Dios Soy el último día de los exámenes Y ya le he cagado en una Sí ¿Qué tal lo has estado haciendo? Esta pregunta va con Sarna Un straw pool Sobre los chetos Nadie necesita un latios Era por un latios Lo que dice lo de los chetos La primera vez O que maté a alguno Y dije que le den por culo Da igual ¿Es último día de los exámenes? Sí Efectivamente ¿O qué tal lo has estado haciendo? Probablemente con 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 Sorna Preguntarle esto al otro Porque sabemos que como es inútil Pues lo va a hacer mal Porque es estereotípico al máximo Minato no Toriyomi El nombre ese lo habéis inventado seguro Es que en cuanto he visto lo de Taira No sé qué He debido pensar en las reformas Taiga o Taira o algo así Que también debió comentar el profesor alguna vez Y lo he mezclado con una bola Y he dicho Este tío me suena el nombre Voy a votarlo Y seguramente sea de alguna otra charla que ha dado Cuando no ha hecho preguntas Habló de la tontería esa seguro Y por asociación de ideas He dicho Pues esta era Y no era ¿Qué tal lo has estado haciendo? No preguntes No puedo esperar para relajarme un poco Tío ¿No adoras el verano? Por supuesto que sí Habría que ser Alguna especie de Persona con alguna disfunción Para no adorar el verano Madreta sea Sobre todo en el instituto Estás esperando a que llegue el verano nada más Y liar la parda Y irte por ahí Es último de los exámenes Y esto ya va a ser automático Y lo voy a responder bien Las preguntas son demasiado fáciles Salvo la de Tyra no Como se llame Como lo que sea Porque la he cagado vilmente El caso es no contestarlas bien nunca Tu bolígrafo no para de moverse Me he pasado todo el trimestre anterior estudiando Pero vamos A todas horas Totalmente absurdo Más me vale Tener suficiente nivel Para hacer bien esta sesión de exámenes Y aún así La voy a cagar por una pregunta ¡Hemos! He terminado Baby Tía Los oscuros días De Las pruebas Se han terminado El sol Brilla brillante Aunque lo habrás cagado Después de un examen De estos así Que dices La he cagado parda La he liado parda Esta es peor Que al principio Yo por lo menos La he cagado Así que ¿Cómo lo habéis hecho? Me cago en los samuráis Un montón ¡Ey! Atenta He sacado O lo he hecho perfecto En educación física Bueno, eso ya responde a la pregunta Un auténtico hombre No se No piensa en el pasado No Sí, no se obceca Con el pasado Ya estoy pensando En Yakushima Lo deis a la playa Oh sí Eso va a venir pronto ¿Verdad? Sí ¿Estáis preparados? Nos lo dijeron ayer O sea que Sí Sí No Y ¿Qué tal tú? ¿Estás preparada tú? Vámonos de vacaciones Porque esto de jugar al videojuego Es demasiado complicado Necesitamos unas vacaciones Dentro del propio videojuego Para que Pensemos que estamos de vacaciones En la vida real De no tener que jugar a videojuegos Sí No ¿Y qué tal tú? ¿Cómo te va? ¿Lo has hecho todo? ¿Estás lista? Nos lo dijeron literalmente El día anterior Creo Sí Fue lo último Que nos dijeron Fue Nos vamos a la playa Y dijimos Hostia Pues vale O sea No vamos a decir que no No teníamos plan Y íbamos a ir Todos los días A lo mejor Al A los mismos lados Al 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 centro comercial Y todo eso No teníamos un plan así Específico Seguramente seguiríamos estudiando Por las noches Mejor nos vamos a la playa Por ahí A liar la parda Estamos listos Sí A la playa Supongo que debería empezar a prepararme también Tampoco necesitas mucho Unas chanclas De estas De estas con los dedos abiertos Calcetines Para llevar con las chanclas Una cámara de fotos De estas gigante Y una camiseta así Hawaiana Que parezca lo más turista posible Y el bañador Pero bueno Para las tías A lo mejor Le deje ir el bikini Es más difícil Ahí hemos tenido más suerte Cogemos un bañador Unas chanclas Calcetines Siempre con las chanclas Para que sea más ridículo Y ya está Y Camiseta hawaiana Camisa hawaiana Siempre Un par a lo mejor De colores cada cual Más chillones Que en lo anterior Supongo que debería estar Ser un poco más entusiasta Bueno Hace dos días También es cuando la liaste Parda con lo de Misuro es el demonio Y nos oculta cosas Y ya está Eh Hoy no tengo práctica hoy Así que ¿Queréis hacer algo? Esto es nuevo Suena bien ¿A dónde vamos? Si necesitas comprar Un traje de baño Estaré encantado De ayudar Como si fuera A hacer eso Vale Dame un segundo Voy a coger Mis cosas De las taquillas Oh También invitaré Invitaré a Fuka Vale ¿Por qué no? Hey Hey Sé que he sido Un poco capullo Últimamente Todavía estamos bien ¿Verdad? Nada más que porque vamos a la playa Se ha animado el tonto Lava este Pero bueno No te preocupes por ello Si estoy acostumbrado A Dios santo Bien No te preocupes por ello Si estoy acostumbrado Supongo que estoy acostumbrado A que Junpei sea un capullo Fíjate de cosas O a que sean un capullo Hacia mi persona Eso no lo dejan claro Y a Hacernos el longgees Totalmente No te preocupes Estoy acostumbrado Por el longgees No te preocupes Sin ir a luchar Eso es verdad Respondamos lo que respondamos Sigue sin venir a luchar O sea que A lo mejor lo podía intentar Entrenar Pero es que Qué pereza Dos Creo que es lo que más han dicho Dos y tres Dos Si estoy acostumbrado A que seas un capullo Tío Intento hablar en serio aquí De todas formas Está Todo es historia ya Ahora es Tú y yo Hermano Vale Fantástico Bien Vamos yendo Ah si Habíamos quedado con la otra Ah También También viene Akihiko Y no viene Yukari O sea No Si joder Emisur Uff Libre Libertad por fin ¿Qué debería hacer lo primero? ¿O qué debería hacer ahora? No te preocupes Estoy segura que pensarás en algo Por supuesto Ya lo creo Vaya que sí Hey ¿Qué estás haciendo aquí Akihiko-san? Yo soy el primer sorprendido Ikutsuki-san Me llamó Ikutsuki-san Me llamó Creo que quiere hablar de un nuevo candidato ¿Qué significa que otra persona se nos va a unir? Sí No puede significar otra cosa Tal vez Fuka Fuka Ah dios La La otra mulata La mulata La mulata maligna ¿Qué pasa Natsuki-chan? ¿Crees que puedes quedarte conmigo Después de clase O sea que te puedes quedar después de clase conmigo Para La clase de estudio obligatoria Es Ahí No hay nadie Oh Hoy vas a volver a tu casa a casa ¿Verdad? Vale No importa ¿Qué? Espera No pasa nada Vamos Si esta tía contando no ir a su casa ¿Y cómo que va a ir a su casa? ¿Y de repente? ¿Por qué? ¿Por qué fin de semestre? O iba a ir a su casa y ya está Un plan que había hecho Lo siento Nos reuniremos todos Luego en el dormitorio Lo de la clase de estudio obligatoria No sé por qué tienen clase de estudio obligatoria Estoy realmente sorprendido De lo mucho que ha cambiado Sigue siendo Se sigue pintando la cara de negro Yo no veo que haya cambiado tanto Oh Amistad Qué bonito La adolescencia es una cosa tan maravillosa Llena de Eh Llena de vida O tan llena de vida Señor Presidente Del club Director ¿Qué más da? Encargado más bien Oh Hola Solamente Pasaba por aquí para Para recoger a alguien Tal vez Ya que estoy Debería introduciroslo Ahora mismo Hola Un momento Esto es lo que Ay sí Kenamada Hola Y a partir de aquí Aquí se empieza a volver ridículo Oh Hola Kenkun ¿Qué pasa? ¿Lo conoces? Sí Van todos los domingos a verle Por algún motivo que no he especificado Me cortan el rollo cuando quiero comprar drogas En mi camello Local Él no sale durante el descanso Durante las vacaciones Por sus circunstancias Oh Había oído sobre eso Hablas con él todos los domingos Y vas a decir He oído Sobre eso A ver si adivináis Cuál es el problema que tiene El chiquillo en un RPG japonés Algo sobre sus padres Solo Era yo y mi madre Pero Solo estábamos yo y mi madre Pero Estuvo un accidente Y Murió Como siempre Pasó hace dos años Solamente hace dos putos años No recordaba este No recordaba esto Wow Ahora mismo O hasta ahora Uno de sus Parientes lejanos Está pagando por su Educación Pero quedarse en el dormitorio De la escuela elemental Él solo no es Bueno para un crío de su edad Así que he decidido Que se quede en Vuestro dormitorio Durante el verano ¿A nuestro dormitorio? ¿Crees que es una buena idea? ¿A nuestro dormitorio? ¿Crees que es una buena idea? Ah bueno Estaría extrañado Si no Fuera un dormitorio Lleno de gente Que puede controlar Espíritus Y personas Y toda esa movida Vale Es verdad Y que tiene equipación futurista Ahí en el En el último piso Pues no diría ¿Qué tienes en contra De que un chiquillo Pase las vacaciones En nuestro dormitorio Sin motivo aparente Aunque no vamos a estar Que eso es la otra cosa Y esta es la explicación Sí por supuesto Él tiene el potencial Porque por qué No iba a tener el potencial Ya que es cuando El juego se empieza A volver más ridículo Y vamos a empezar A meter Todo tipo de cosas En el equipo No El chiquillo Es tan como Tiene el potencial No tiene el potencial Podrá usar las personas No puede usar las personas Claro que puede usar las personas Si no Ni siquiera Tendría nombre ¿Entonces Él es el nuevo candidato? Sí Sí ¿Por qué no? Pero como podéis ver Él es solo un estudiante Mitsuru y el otro No empezaron de críos O algo así O hace 10 años No Con los experimentos Estos que hicieron En la base Esta maligna Del padre O del abuelo No le Embulleron la posibilidad A Mitsuru Utilizar a las personas Eso tendría que ser Hace 10 años Eso son 5 años 6 años 7 años Como mucho De edad ¿Eres tú Sanada Senpai? Ah Sí He oído mucho de ti No has perdido Un combate de boxeo Todavía Sí Bueno Encanta de conocerte Tiene el nombre Pero como si no tuviera el nombre No descartéis que el drogata Puede usar personas O algo Eventualmente Y la mulata Oye no Me he perdido la primera parte De la frase Supongo que bienvenido de vuelta Yakushima Aquí vamos No puedo esperar Para el lunes El lunes nos vamos Y hoy es sábado Porque ha pasado toda la semana De Xamenef Vale Bien Entendido Y entonces Una semana Ah claro Tienen Ya recuerdo como va esto Hay una pausa Antes del verano Que ya es verano prácticamente Bueno coño Es julio Sí Y Y luego la pausa Es en agosto O algo así Pero no No llega a agosto O casi Para empezar agosto Sí debe ser por agosto Entonces tienen una pausa De una semana O algo así O de unos días Y luego es Vuelven una semana Al instituto Porque sí Y luego ya es el verano De verdad Entonces una semana Hasta la Hasta las vacaciones De verano Increíble Alucinante Tío ¿No te estás dejando Llevar un poco? Quiero decir El viaje solamente Es por unos días Y todavía tenemos Que luchar Las sombras Con las sombras Durante la Del descanso de verano Durante las vacaciones En otras palabras No podemos Permitirnos dejar De entrar en Tartarus Entrar en Tartarus Es como unas vacaciones Lo sé Lo sé Lo sé Pero mi nivel De energía Está tan alto Durante el verano Que nadie puede Detenerme Ni siquiera Tener que esperar Yo solo En la base De Tartarus Toda la noche Por lo menos Una hora Sin hacer nada De todas formas Mañana voy a empezar A hacer las maletas A empacar Y si vamos Así que si vamos A Tartarus Hagámoslo hoy Ay que dilema Debería ir a Tartarus Pues estaba pensando Ya en las vacaciones Pero bueno Tal vez No voy a guardar Soy Me va la marcha Vivo al límite No voy a guardar Debería ir a Tartarus hoy Y antes de ir a Tartarus Debería Voy a hablar con la gente Debería salir A hablar con Elizabeth A repasar las misiones A ver que me faltaba ¿Cómo puedo ayudarte? Todo el mundo puede ir Vale No gracias Quiero hablar Cada vez se me olvidaba Que Todos vamos a ir a YakuSima Juntos Si Como esperabas que fuera Me estoy empezando a citar ahora Muy bien Fantástico ¿Estás preparado para YakuSima? Claro que si Increíble Parece que tienes un montón de tiempo En tus manos Aunque acabas de pasar Los exámenes finales Y estoy apuntado a tres clubes Y no sé qué más cosas O a cuatro Yo no sé Espero que lo hicieras bien en ellos Hombre Bien es un término relativo A nadie le importa la historia japonesa ¿No? Eso no vale para nada Prácticamente No te preocupes por los Tickets para YakuSima Me he encargado de ello Aunque Estoy un poco decepcionado por el precio Parece que el Que el Impuesto Que el precio del ferry No es muy justo Pero cuando la Le dije eso a la chica Que vendía los tickets Simplemente me ignoró Me siento un poco ofendido Después de eso Vale muy bien Interesantísima historia Por favor Ikizuki ¿Por qué te seguimos invitando aquí? Deberíamos Aprovechar este momento Para olvidarnos De las malas cosas Que han estado pasando Y pasarlo bien Como por ejemplo Los exámenes Tú lo has dicho Hermano Sí Vamos a tener un Vamos a pasarlo estupendísimamente Bien fantástico Y No me apetece Estoy muy decepcionado contigo Tengo que obligarte A que te lo pases bien Sí Somos la policía de la diversión No nos está permitido pasarlo bien Y se me olvida decirle antes Que no estoy preparado Bueno vamos a Saldremos el día Pasado mañana Vamos Por la mañana temprano Así que Aprovecha el día de mañana Para Para guardar tus cosas Para preparar tus cosas O sea que No sé si mañana Me van a dejar de hacer nada Sobre todo Mañana ir a Tartarus No podemos Seguro Y ahora voy a cagar Porque llevamos una semana De exámenes Apretando el culo Literalmente Y no hemos cagado Nunca jamás Y en cuanto a eso Madre mía Se está tirando su tiempo Teníamos atasco Me siento normal Fabuloso Pues iremos a Tartarus Pero antes quiero ir a Elizabeth ¿Quién va a vivir aquí? Y eso te deprime por Con nosotros Durante el verano Tío son como vacaciones Ah Y Yukari Kenkun parece muy maduro No puedo creer que solamente Este en primaria Ojalá Alguien pudiera aprender De su ejemplo Me pregunto por qué es así ¿Quién? ¿Junpei o el Ken? Además de por qué Se murieron sus padres Y eso siempre te da personalidad En un juego japonés Si no tienes padres Ganas puntos de personalidad Pero inmediatamente Te ganas puntos de carisma Hostia Sus padres están muertos Quiero Quiero estar con él En todo momento Quiero ver Cuáles son sus inquietudes ¿Qué opina de la vida? Quiero pasar más tiempo Con esta persona Seguro que es el alma De la fiesta Porque no tiene padres Estoy metiéndome A donde no me llaman Quería ir a Tartarus Voy a hablar con Elisabeth Casi la lío Elisabeth ¿Qué cojones? ¿Tengo misiones por hacer? Pues seguro que tengo misiones por hacer ¿Venidas a la terciopelo? ¿Qué mierdas quieres hacer? Eso mismo me pregunto yo Primero ¿Qué misiones tengo cogidas? Darle de comer al gato Mierda Me voy de vacaciones ¿Cuánto puede estar un gato sin comer? ¿Una semana? Una semana Esperemos ¿Conseguir esto algún día? ¿Lo conseguiré? Vale Aceptar peticiones ¿Puedo coger una más a la vez? Onimaro Kunitsuna Creo que no la tengo Creo que no la tengo Conseguí una katana Que parecía rara En el nivel de Tartarus Pero creo que no era esta Ahora lo comprobaré Haz una técnica de fusión Con Mikazuchi Y con Thor Pero a Thor no lo tengo Ni lo voy a tener En el futuro próximo Conseguir un reloj de platino Esto es gastarse los dineros Puedo hacerlo Pero no tengo prisa para hacerla No tengo límite de tiempo Crear a Ortus Con esquivar Esto la podría hacer Esta estoy casi seguro Que la puedo hacer Ya Y me da una armadura Pero como no es nada de Tartarus No me importa Esta cuando llegue al final Del cuarto piso de Tartarus Pues ya la haré Escuchar música funky Esta ya veremos como es Mientras no tengan límite de tiempo Y no tengan un día en particular No me importa Y ni esta no la haré nunca jamás Vale, no tengo misiones Así que tenga que hacer inmediatamente Lo cual es bueno Pues ya está ¿Tengo que registrar personas? Sí, no registré a Fortuna Porque me parece que me encontré Una Fortuna por ahí Y es peor que la que tenía Y por eso a propósito No la he registrado Porque creo que la que tengo en mí Esta es mejor Porque tiene lo de objeto Tiene corazoncito Vale Una vez Resuelto el misterio Espero que no se me olvide nada Sí, podría vender Podría vender Bienvenido Los sábados es nuestra venta Ah mira, fantástico Tiene descuentos Pero yo lo que te quiero es vender Floretes Y sables Y mierdas O sea No te pienses Es otra cosa que no es Vale, esto es caro Es mejor que el arco que tiene Que le den por culo Supongamos que no Espero no estar vendiendo Cosas que no deba Por si acaso No voy a vender La armadura Pero La última vez Les equipeé a la gente Con todo lo que tenía Mejor O sea Que debería tener Las armaduras peores Para no llevar Las cosas ahí Guardándomelas Que luego Empiezan a oler Lo voy a vender Y por lo demás No me hace falta vender nada Supongamos que no Y esto es lo que llevo Equipo a yo mismo Sable madre Vale, 10.000 No te lo pierdas Y el amigo poncho Que decepción Vale Y Vamos a Tartarus One more time Tartarus Tartarus